Hola, buenas noches, mi nombre es Martín y primero que nada les deseo un feliz día de San Valentín, 14 de febrero, que fue ayer, hoy es mi primer video, así que voy a subir a redes sociales o a YouTube, por decirlo así, es un video improvisado, no es un video como se dice, pues manipulado verdad, es totalmente improvisado con una cámara de celular, si, ahora si como quien dice, es mi primera vez, en esto de subir videos a YouTube, no, pero si lo hago por ciertas razones personales, en cuestión de, a mi me gustaría desenvolverme más en situaciones de ser una persona más sociable y yo creo que este medio me ayudará, creo yo, un poco a ser más sociables con las personas, porque en realidad yo soy una persona muy seria, muy callada, no me gusta mucho interactuar con las personas, porque yo siempre he sido así, bueno yo me considero una persona seria, me gusta, casi no tengo amigos, por lo mismo porque ellos piensan, porque ellos piensan, las personas con las que yo convivo piensan que yo soy una persona arrogante, una persona presumida, pero en realidad yo jamás he sido una persona así, o sea, yo no me considero una persona presumida, una persona arrogante, pero la verdad no sé en que, en que se basan, y la mayoría, créanme, toda la vida me ha pasado, toda la vida, siempre cuando trato de interactuar con alguien, o ya sea con personas cercanas, como que ellos ven que yo soy, pues no sé, no tengo esa facilidad de hacer amistades con muchas personas, que son el alma y la alegría de las fiestas, de las reuniones, no y déjenme decirles que yo me siento, pues, bien así, pero si me gustaría saber por qué, por qué las personas o qué es lo que ven en mí que les haga pensar ese tipo de cosas, vaya, y estoy hablando en tanto mujeres como hombres, si, no estoy hablando nada más de personas varones y mujeres, mujeres y varones es lo mismo, si, una que otra persona, de, pues vamos de 10, 3, yo percibo que les agrada mi amistad, les agrada tal cual somos hoy, no, pero en realidad yo manejo las cosas como soy, yo no trato de ser alguien más, o, 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 o tratar de, de este, de aparentar algo que no soy, si, ese es mi primer tema, no sé cómo llamarlo, no sé cómo, qué nombre tendría, pero bueno, si me gustaría que ustedes me dieran su opinión, me gustaría que ustedes me dijeran, basados en su experiencia, por qué, o qué es lo que ven en mí que haga pensar eso, si, entonces digo, yo me considero una persona normal, más no sé si realmente yo sea esa persona arrogante, esa persona, pues, presumida, como dicen, presumida en qué, si, si, soy una persona, pues, no de bajos recursos, pero pues, digamos, entre la vida social normal, si, entonces, si, voy a seguir subiendo videos continuamente, digo, este es mi primer video, no sé cómo salga, a lo mejor es un video de prueba, es totalmente improvisado, no, quiero, más que nada, quiero ver yo, quiero verme a mí mismo, quiero ver los detalles, qué, qué es lo que pasa, cómo me desenvuelvo como persona, quizá ese sea uno de los grandes problemas, pero, y esa es la incógnita, que yo siempre he querido saber, qué es lo que pasa, por qué, si ustedes tienen alguna respuesta, háganmelo saber, sí, pero quizá esto me ayude a mí a desenvolverme más en mi persona, en, para relacionarme más con las personas, porque de hecho, sí, me cuesta mucho a mí, cuesta mucho trabajo, siempre me ha costado el trabajo, el, el, de hecho, soy una persona tímida, ahí sí, no puedo decir yo que, no, pero, me considero una persona tímida, me considero una persona penosa, me cuesta trabajo, acercarme a las personas, no, a, a decir, oye, este, como estás, no sé por qué, o sea, realmente no, pero, entre más tiempo pase yo con esas personas, pues, me es más fácil, o sea, me es más fácil, como adaptarme, pero ella, a ese punto, yo veo que no les cuesta mucho trabajo adaptarse a mi persona, a, a, a mi forma de ser, porque, no lo sé, no lo sé, y quisiera saber sus opiniones, ok, muchas gracias, y eso es todo por hoy, bye.